Buenos días Álvaro, bueno Álvaro Villa, eres escritor de 47 años y estás aquí en Madrid presentando tu primer libro de poesía, Las crónicas de Ava, que ya va por su tercera edición, además de escritor, empartes charlas sobre motivación y talleres de escritura y motivación creativa y además das clases de danza inclusiva, ¿verdad? Bueno, pues nos gustaría en el día de hoy aprender y escuchar un poquito más de ti, ¿te patece? Me parece muy bien Álvaro, tus logros serían impensables sin un alto nivel de autonomía, ¿en qué medida crees que es importante fomentar la autonomía personal de las personas con parálisis cerebral? Sí, porque les posibilita tener una vida propia y tomar sus propias decisiones, pues también se siente más satisfecho y bueno de su vida. La sobreprotección puede llegar a ser un factor que dificulta mucho la autonomía de las personas con parálisis cerebral. ¿Tú te has tenido que enfrentar a esta sobreprotección? No, porque mis padres pues a Dios me enseñaron pues después la sobreproducción es un pedido porque a veces se puede acomodar a las personas a que los otros hablan solo por ellos y si hay demasiada sobreprotección pues las personas dejan de esforzarse. Ya hemos contado que das charlas, que escribes, pero ¿sabías que solamente el 37% de las personas con discapacidad son laboralmente activas y en parálisis cerebral el porcentaje es todavía menor? Yo por ejemplo estuve trabajando mucho tiempo y pasé por épocas que no encontré trabajo. Tuve muchas entrevistas, tuve... Mi suerte es que tengo mucha formación. Cuanto más formación tienes, más capacidad tienes de conseguir un empleo. Actualmente se reserva un porcentaje para las personas con discapacidad en el trabajo. Pero a veces noto que no se está apoyando lo suficiente a las personas con discapacidad. Y a veces siento que es como si fuese una campaña de marketing para quedar bonito y ya está. Es un trabajo. También tienes posibilidades de independizarte, ¿no? Es un trabajo no solamente la parte económica, sino también la parte personal. Y te da mucho empuje de acceso, de mucho valor tener un trabajo. Y si no tienes un trabajo, pues que no te sientes en otro estado. Si no lo consigues a la segunda, es importante seguir intentándolo. Entonces, ¿cómo crees que se podría fomentar el empleo? Pues que el empleo se puede fomentar con cursos adaptados a personas con discapacidad. Sobre todo también la inclusión de las personas en puestos, también también hay personas sin discapacidad. Y también las nuevas tecnologías. Entonces, también tiene un papel muy importante para que las personas que están en su hogar y técnico de salir puedan trabajar desde su casa. Entonces, el teletrabajo también sería algo muy importante para tener en cuenta. ¿Cuáles son las principales barreras a las que te has enfrentado tú en tu día a día? ¿Cuáles son las barreras? En mi caso, el hablar. Porque a veces acogía a un tristete de trabajo. Entonces, por la dificultad de hablar, pues a veces no conseguir el trabajo. Y yo más tenía que hablar, pero... Pero el hablar a veces me cortaba muchas posibilidades. Y Álvaro, ¿tú vives solo o vives con tu familia de forma independiente o cuéntanos un poquito? Yo estuve casado, también estoy viviendo muchos años solo, soy una persona independiente, ahora mismo vivo en Granada, llevo un año y medio en Granada y siento gusto, pero he viajado bastante, he vivido en Tarragona, vivo en Alemania, tengo la suerte que tengo mucha autonomía. ¿Y cómo crees que debería afrontarse el tema de la vivienda y la vida independiente de las personas con parálisis cerebral? Alquileres más asequibles. A mí nada, aumentar la convivencia entre sus compartidos. En mi caso, yo pasé por ambas situaciones que normalmente tienes que plantearte, cuáles son tus posibilidades de vivienda, ¿no? ¿Qué imagen crees que tiene la sociedad de las personas con parálisis cerebral? Hablo para experiencia propia, pues cuando tienes dificultad de hablar, pues a veces la gente lo confunde con una discapacidad intelectual o mental, entonces eso también habría que concienciar a la sociedad que una parálisis cerebral no necesariamente significa la disminución de la capacidad intelectual. Tenemos que diferenciar esto. El parálisis cerebral no es lo mismo que la discapacidad intelectual. ¿Y qué te gustaría cambiar? Nosotros mismos pues podemos ser activos, participamos en decisiones que afectan a todos que los involucremos. También existen personas con discapacidad intelectual que no quieren comprometerse, quieren tener una vida fácil, pues como todos, tanto las personas con o sin discapacidad, tenemos también que implican tantos. Tienes una vida mejor, una sociedad mejor. No sé si en tu caso tienes asistente personal, pero ¿qué opinas tú de la figura del asistente personal para personas con parálisis cerebral? El asistente personal es muy útil. En mi caso, yo nunca tuve asistente personal. Pues nada, porque para empezar los 23 me fui de casa, muy pronto fui independiente. Nunca, yo nunca lo necesité, pero existen personas que sí lo necesitan porque tal vez su minusualidad es más grave que la mía. Entonces, pues utilizar un asistente personal es una buena idea. También existe en el campo de la sexualidad, también existen lo que se llama asistentes personales en el modo afectivo. Porque hay personas que quizás no pueden vivir su sexualidad de forma autónoma y la pregunta del asistente personal en ese campo, pues me dais una buena idea. Es un tema que a mucha gente le parece aún bastante tabú. Álvaro, ahora estás promocionando tu libro Las crónicas de Ava. Cuéntanos, ¿cómo y por qué decidiste comenzar a escribir? Hace 5 años y cada vez más, pues para mí la escritura es una buena idea que compartí, incluso de protesta, de denuncia, que no me conformo con ciertas cosas que se dan. Por supuesto, es como escribir al punto lo que a ti te parece que está mal o lo que a ti te parece que tienes que decir. No tanto por una cosa que está claro, que yo no escribo para agradar a nadie, escribo porque lo necesito. Y lo que me ha traído la escritura, lo bueno es que hay gente que la ha ayudado a motivarse, a vender sus propias circunstancias. Y por eso estoy bastante agradecido por todo lo que la escritura me ha aportado a mí y a otra gente. ¿Te costó mucho encontrar editor? Cuéntanos cómo fue el proceso desde que tuviste la idea hasta que lanzaste el libro finalmente. No fue difícil porque yo mismo financie el libro y una vez que tuve el libro en mis manos, pues yo mismo me encargué de promocionar el libro. Y eso me ha permitido poco a poco hacer conocido el libro y también luego más adelante en las páginas. Es la difusión que han dado en las páginas del libro que por un lado también ha motivado a otra gente a seguir escribiendo. Porque hay gente que también escribe y me da una oportunidad de ser escuchado y leído. Y ya para finalizar, ¿qué quieres transmitir con este libro? Muchas cosas son posibles si tienes una idea, un proyecto. Mi idea era escribir, mi idea era compartir. Mi ilusión era transmitir emociones, sentimientos, sueños, posibilidades y lo conseguí. Por tanto, si he podido lograr algo así, pues tú o tú o otra persona también lo puedes lograr. Si estás en nuestras manos hacer cosas, no es imposible. Si realmente deseas hacer algo, hazlo. No esperes o digas mañana o quizás, hazlo en realidad. Aunque sea con pasos pequeños, hazlo en realidad. Pues nada Raro, muchísimas gracias por tu tiempo y mucha suerte en estos días. Muchas gracias.